¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmophobia, un episodio más. Bueno, en esta ocasión os traigo de nuevo la beta que le añade más dificultad al juego, pero esta vez lo vamos a probar en solitario y en una casa. Vamos a ver si de esta forma conseguimos pillarle el rollo. Ya os adelanto que no se lo pillo del todo, sí que consigo averiguar dónde está el fantasma y demás historias, pero sigo sin cogerle el truco a cómo funciona ahora el termómetro. De todas formas, esto me imagino que con el paso de los días y viendo e ir probando y demás, ya acabaremos cogiéndole el rollito. Lo traigo en dificultad intermedia porque quería probar más o menos tranquilo cómo funcionaba esto. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, Fasmophobia, episodio 21. Espero que os guste. Vale. Es que ahora, macho, va a ser un follón, incienso, vale, el incienso para luego. Me voy a llevar esto, las llaves, dámelas, y vamos a ver, yo que sé, tío. Esto va a ser un puto caos ahora para adivinar cómo funciona el termómetro, pero bueno. A ver. Me marca 19. ¿What? Pero esto, es que yo no lo entiendo, tío. No entiendo cómo coño va esto. What the fuck. 21 grados. La primera vez que veo que me marca 21 grados. La primera vez, tío. 17. 22. What the fuck. ¿Qué cojones? Es que no entiendo cómo va la actualización nueva. Voy a subir, a ver. Bueno, voy a mirar allí primero. Ahora es que tengo que ir dando todas las luces, porque si no... Ah, ¿esta cuál es? ¿Qué luz he dado? ¿La del porche? ¿He dado una luz aquí fuera? Bueno. Esta. 16, 14 grados. No sé si es que va bajando conforme te acercas a la habitación o algo. No lo entiendo, macho. Es que es muy extraño el nuevo funcionamiento este raro, tío. Un poco caótico, eh, la verdad. A ver. Le tomano de llaves. Gracias. No sé, tío. No sé. Muy extraño. 19 grados. ¡Ah! Vale. ¿Y ahora dónde están los plomos? Estarán abajo, supongo. ¿Plomos? Aquí están los plomos. Vale, vale. ¡Qué raro! ¡Qué movida! La actualización nueva esta. Bueno, que está en beta realmente, pero digo, voy a ir probándola porque es que si no pierdes mucho más tiempo. 17, 16 grados, 20 grados, 17 otra vez. ¡Qué raro! 15 grados, 19. Voy a subir al piso de arriba. Tengo que dar la luz también aquí en el pasillo, claro. No entiendo bien cómo va esto. 20 grados, tío. ¿Cómo funciona esto? Es muy raro. ¡Buah! Y es que encima te apaga todo y tienes que volver a bajar. ¡Buah! ¡Qué lío, chaval! ¡Flipa! ¡Hala! Eh, ahora me marca aquí. ¿Cinco grados me marcaba aquí? ¿What? Ocho grados me marca aquí. A ver, si yo doy la luz, ¿qué pasa? Ocho grados... Tres grados... Yo creo que va a ser aquí, ¿eh? Sí, es aquí. Por huevos tiene que ser aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Ahí. ¡Pam! Es que tiene que ser aquí, por cojones. Porque mira... 16 grados. Y si yo doy la luz aquí... ¿What? Ah, bueno, se ha dado esta. 14 grados... 15... 3 grados... 4... Y aquí dentro da 19, tío. 17... Sí, es aquí, es aquí. Es que por huevos es aquí. Vamos a por más cosas. A ver... Vamos a ver... Me voy a llevar esto... Y esto. Por ejemplo, aunque a mí la Spirit Box no sé qué pasa, que no me va bien. Pero bueno... ¿Habrá orbes? No parece, ¿no? Bueno, pues vamos para entrar... 81% de cordura. No te creas que voy muy mal, ¿eh? ¿Se va a encender? ¿O no? Ha vuelto a apagar los plomos, ¿verdad? ¿Verdad? Danos una señal... ¡Danos una señal! Tío, ¿por qué me va tan mal la Spirit Box? ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Guau! ¿Cómo hay que andar? ¿Qué suena? ¿Eso es la Spirit Box? ¡Oh! ¡Ha encendido la tele! ¡What the fuck! Vale, entonces confirmamos que es aquí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Adult. Muy bien. Tus huevos. Tus huevos ahí. Sí, es aquí en el comedor. Vale. Deja eso por ahí. Coge la camarita. Vamos a hacer otra cosa. La voy a poner aquí. Así un poquito que haga esquina. A ver. Adult. Muy bien. Adult. Mira, me voy a llevar un crucifijo. Por si acaso. Y me voy a llevar... Yo qué sé, esto mismo. A ver. Si hay orbes. Por un casuality. No tiene pinta, ¿eh? No, no aparece, no. Venga, vamos para allá. Hola. Vuelvo a estar aquí. Fantasmita. A ver. Está tirando cosas por ahí. Me ha parecido que estaba tirando algo. Vamos a ver la puerta. Nada. Pues igual no parece que haya huellas no parece, ¿eh? A no ser que haya algo en el interruptor o tal. A todo. Me gusta hablar, ¿sí? Joder. Y parecía que no. Bueno. No, no parece que haya huellas. Joder. ¿Qué le pasa con hablar? ¿La raya al disco? ¿Se enciende? ¿No se enciende? No lo sé. ¡Ataque! Mira, esto te lo pongo por ahí. Nivel 3. Nivel 3 de MF. Se enciende sobre todo por aquí. Por esta zona. A todo gusto. Vale. Voy a volver a mover la cámara. Por si las moscas. Voy a poner aquí en el bracito. Ahí. Muy bien. Vamos a mirar esto. A ver. Si me marcase temperaturas bajo cero. No tiene pinta. Vale. Paso ya el incienso. Me llevo primero el libro. Me voy a llevar el libro primero. Sí, sí. Me llevo el libro y la cámara. A ver, Orbes. Pues no parece que haya Orbes, ¿eh? ¡Qué extraño! Bueno. Pues nada. Vamos a poner el libro. Espérate. Me ha dado Spirit Box. Vale. A ver. Estoy escuchando un grifo, creo. Aquí he pisao. Voy a hacerle una foto acá. Al grifo que está por aquí. Le estoy escuchando. ¡Ajá! Agüita sucia. ¡Vamos! Muy bien. Esta habitación no creo que sea. Lo dudo muchísimo, la verdad. Mira, acaba de escribir. De puta madre. ¡Ciu! Vale. Pues que me falta por buscar, tío. Voy a marcar aquí fuera. Escritura fantasma. Espíritu, demonio o Oni. A ver. Oni sería MF. Demonio sería Bajo Cero y Espíritu. Huellas dactilares. Yo creo que va a ser un Oni. Espíritu, Oni o demonio. Bajo Cero yo creo que no hay, ¿eh? Adulto. 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 ¿Qué? Joder, que pesado con hablar. ¿Qué? 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 plomo, me cago en su puta madre ¡PAM! otra vez para arriba, va aquí marca 8, 6 4 aquí sube a 10 bueno, bajo cero es que tampoco puede ser vamos a coger el MF y a pasearlo un poquito a ver a ver si le da la gana de encenderse por aquí lo dudo, la verdad es que tampoco me ha dado una presencia el bicho, si no podría más o menos hacerme una idea es que por donde más se ilumina es por aquí ¡son muertos! ¡qué susto! ¡qué susto! ¡qué pesado! ¡ahí va! he equivocado es que se ilumina por aquí, tío por donde más me lo marca ¡qué pesado! ¡qué pesado! ¡5! ¡5! ¡vale, vale, 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 vale vale, es un Oni ¡ah! ¡oh, f**k! vámonos, 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 vámonos vámonos, que está hecho ¡hostia puta, chaval! a ver coño uff es un Oni sí sí que era un Oni, sí ¡hala! me piro ¡ay, no! no me tenía que haber ido el incienso ¡mierda! no, ábrete me he arrepentido ¡ah! se cancela Anda Coño, una cosa nueva que sé Vale, vale, pues nada, vamos a pasar el incienso Vamos a pasarlo por aquí, por toda la zona esta Mira, ha dejado aquí puertas medio abiertas, macho Es lo que me hace más gracia Vale, yo creo que ya cuenta como pasado Y si no cuenta, pues nada Porque no tengo más ¿Dónde he dejado la cámara? ¡Aparecete! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Qué o... Pues muy bien Si lo único que me gustaría es que apareciera, pero verla Porque esta foto no me la ha contado, claro No Me queda una foto Si apareciera de estas que se te queda mirando y se va Pues le puedo hacer una fotito Pero si no Si no, no Nada, creo que voy a pasar de la foto Y nos vamos a ir Neh, me voy a ir Paso Que la den Adiós, como te llames Que la fuerza te acompañe Ahora si nos vamos ¡Vámonos! ¡Sí señor! 100 pavitos Bueno, no está mal Y nada más People Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver que He encontrado la habitación Pero No sé cómo he conseguido dar con ella La casa es muy pequeñita Las casas es lo bueno que tiene Que No te enredan mucho a la hora de buscar al fantasma Pero no sé No... Al principio me cuesta muchísimo Luego sí que es verdad Que me fue dando señales Que si encendió la tele Que eso no me había pasado nunca En fin Tendremos que practicar más con este modo Para ver bien y al 100% Cómo funciona Poco más por mi parte gente Espero que os haya gustado Ya sabéis que en la descripción Os estoy dejando mi canal de Twitch Donde estoy en directo casi todas las tardes Y poco más Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas